Y seguimos de fiesta, seguimos de promociones aquí en Marcimex. Estamos ubicados en 9 de octubre y García Milés. Aprovecha esta fabulosa promoción de fin de semana. Hoy miércoles y mañana jueves, antes de finalizar el mes de marzo del 2018. Los esperamos con toda su familia. Crédito directo, sin entrada, sin garante y solamente con la sábola de identidad. Los esperamos, las mejores marcas, los mejores productos, pues los encuentras aquí en Marcimex. Crédito, recuerde, hasta 24 meses sin entrada y sin garante. En Electromésticos, juego de sala, juego de dormitorio, juego de comedor, computadoras, parlantes, lactas, celulares. Todo lo que necesite en su hogar, pues simplemente lo encuentras aquí en Marcimex. En las fotos a 26 meses. Y cada compra lleva su regalo. Recuerde que por su compra llevará el mayor de los descuentos. Los esperamos aquí en Marcimex. Estamos con la super, super promoción ahora.